Esta central es un ejemplo de la capacidad de realización del Grupo de Quinta en México. Estamos muy orgullosos de lo que hemos podido realizar en pocos meses. Invertimos más de mil millones de dólares en su construcción. Se erigió y puso en operación en tan solo 28 meses, superando los estándares del mercado en la construcción de proyectos de este tipo. Esta central es un ejemplo de excelencia en el compromiso con el medio ambiente. Utiliza el 35% menos combustible y solo un tercio del agua que requiere una planta convencional. Es la primera de ciclo combinado en México que utiliza turbina de última generación de General Electric con niveles mínimos de emisión de óxido de nitrógeno y de monóxido de carbono. La operación del Grupo de Quinta en México genera hoy alrededor de 17.500 empleos directos en Nuevo León, en Veracruz, en Puebla, en Colima, en Michoacán, en San Luis y en Coahuila. Tequint empezó a operar en México en 1952 con Tamsa en Veracruz. Y desde aquel tiempo continuó creciendo y empleando sus áreas de acción. El Grupo de Quinta confía en el futuro industrial de México. Por esto estamos lanzando otras inversiones en el país y en particular en este centro industrial terno. Esta semana el Consejo de Administración de la Empresa aprobó la inversión de 260 millones de dólares para una nueva planta de galvanizado y prepintado aquí en Pesquería que se realizará en los próximos 30 meses. Como grupo creemos en la solidez de los vínculos comerciales e industriales que se han formado a lo largo de los años con todos los países con lo que compartimos la visión de un intercambio que no sea predatorio y que complemente las ventajas competitivas de cada país. En cualquier circunstancia, el diálogo entre quienes quieren construir mirando hacia el futuro con una visión de progreso común debe prevalecer ante los conflictos que destruyen valor y crean barreras innecesarias entre países, entre culturas, entre seres humanos. Muchas gracias a todos ustedes. Aplausos Aplausos